Toma el callado que representa tu fe, con toda tu fuerza tu vida cambiará. Vete a este monte para sacrificar y haré en el Sinaí lo que yo prometí. Y haré en el Sinaí lo que yo prometí. Parte Moisés porque yo te envié. Clama Israel, de Egipto te libré. Si colocas toda tu fuerza aquí en este altar. Una vida transformada tú tendrás. Toma el callado que representa tu fe, con toda tu fuerza tu vida cambiará. Vete a este monte para sacrificar y haré en el Sinaí lo que yo prometí. Y haré en el Sinaí lo que yo prometí. Parte Moisés porque yo te envié. Clama Israel, de Egipto te libré. Si colocas toda tu fuerza aquí en este altar. Una vida transformada tú tendrás. Parte Moisés porque yo te envié. Parte Moisés porque yo te envié. Si colocas toda tu fuerza aquí en este altar. Si colocas toda tu fuerza aquí en este altar. No. 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 No.